La guerra clon empezado ya Intentaré hacerlo lo más rápido que pueda Evidentemente en algunas cosas me equivocaré En lo que es leyéndolo Pero bueno, lo voy a decir a la prisa corriendo Vamos a empezar Y es que el modo se llamará Capital Supremacia Lo que sería Supremacia Capital Y voy a deciros la descripción Que pone aquí Que hay mucha información, por eso digo que Voy a tardar bastante en subir el vídeo Vamos a empezar con la descripción El objetivo del Capital Supremacia Es ganar la batalla planetaria Y obtener acceso a los equipos O puestos del Capital Ship Y destruirla Cuando te despliegues por primera vez En el juego de Supremacia Capital Comenzarás al lado del planeta Desde aquí tendrás que tomar el control De varios puestos de comando Que se encuentran dispersos por todo el planeta El puesto de mando al que vayas Depende completamente de ti Luego pone lo siguiente Elija con cuidado Porque mientras está fuera de La captura del punto de mando El equipo contrario hará lo mismo La elección entre ataque y defensa Es algo que usted y su equipo tendrán que hacer A medida que captures los puestos de mando Tu equipo obtendrá refuerzos Una vez que tenga el número requerido Sus barcos tendrán transportes que llegarán Cuando esto suceda Dispondrá de poco tiempo Para llegar a los transportes Después de abordar los transportes Su equipo comenzará el asalto A la nave capital del equipo contrario A partir de aquí tendrás que establecer Varios cargos cronometrados En todo el barco Si logras destruir el barco De la capital El juego terminará Y tu equipo será designado como el ganador Si llegas a la nave capital del enemigo Pero no la destruyes La batalla volverá a la superficie Del planeta Donde repetirás el proceso E intentarás capturar puestos de comando A partir de aquí Una vez más Necesitarás obtener los refuerzos necesarios Para lanzar el asalto A los buques De las capitales El partido termina cuando Bueno, la partida termina cuando Un barco capital ha sido destruido Capital supremacy No es como ningún modo de juego Que esté disponible actualmente En battlefront 2 Y viene con sus propias reglas Y estilo de juego Las especificaciones En términos de conteo De jugadores La capital supremacy Será un modo de juego De 20 contra 20 Que significa que pueden participar Hasta 40 unidades Controladas por el jugador En cualquier momento Y esto es lo importante Por así decirlo Y es que además de esto Habrá 12 unidades Aliadas y enemigas Controladas por la IA En la fase planetaria De la batalla Tomamos la decisión De incluir a la IA Porque queríamos capturar La escala De las guerras clon Sin disminuir Las probabilidades De jugar Con los héroes icónicos Esto es similar A como usamos La IA Dentro del Starfighter A Saúl Para aumentar la escala Y el sentimiento De heroísmo A medida Que Los recortas Básicamente No han tenido ganas De meter 64 jugadores Esto es el resumen Esto significa Que cuando la batalla Se lleve a cabo Dentro de la fase terrestre Habrá dos equipos De 32 en combate Cuando la batalla Se extienda A uno de los Capital ships Esto se Reducirá A 20 contra 20 Habrán 5 puestos De comando Para capturar Para capturar Todos los cuales Comienzan En un estado Neutral Los puestos De mando Se colocan En toda la superficie En la superficie Planetaria Y se pueden capturar En cualquier orden Manteniendo La mayoría De los puestos De comando Avanza El ataque De sus equipos En la nave capital Del enemigo Ganando tickets Una vez Que un equipo Haya ganado Suficientes boletos Sus transportes Llegarán Para cada persona Que llegue Al transporte A tiempo Ese equipo Recibirá Boletos Adicionales Para su ataque Al barco Capital Luego tenemos Por aquí El ataque A una nave capital Se produce En dos Subfases El equipo Atacante Deberá Anular Una de las Dos puertas Y desde allí Deberá Plantar Un dispositivo Para destruir Los sistemas Críticos De la nave Mientras que Los defensores Pueden interactuar Para detener El progreso Del temporizador Del temporizador No pueden Restablecerlo Por lo que Cada segundo Cuenta Una vez Que se completa El cronómetro Y se destruyen Ambos Generadores De energía El juego Termina El equipo Atacante Solo tiene Una cantidad Limitada De tickets Durante su asalto En la capital Ship Si este Recuento De tickets Llega A cero Antes De destruir Los sistemas Críticos En el combate Volverá A la superficie Planetaria Y Lo que sería El Republic Attack Cruiser O también Conocido Como El destructor Estelar De clase Venator Se construyó Con un propósito El combate De barco A barco Luego tenemos Aquí Capital Ships Las áreas Clave Del Venator Son la bahía De carga Y el núcleo Del reactor Los que luchan Por la federación De comercio Defenderán Un Dreadnought Separatista Este destructor De la clase Providencia Se utilizó Mucho Durante las guerras Clon Y fue uno De los barcos Más grandes De la flota Separatista Lo suficientemente Grande Como para Mantener Un bloqueo Por sí mismo Se debe Temer Al poder De este acorazado Tanto la bahía De despliegue De droid Como la sala De ventilación De refrigeración Serán áreas De interés Mientras se encuentra A bordo Del Dreadnought Y la capital Supremacy Será una de las Experiencias De las guerras Clon Lo que significa Que todos los héroes Y refuerzos Disponibles Serán aquellos De esa época Así que no podremos Utilizar Héroes O refuerzos De otras épocas Y aquí abajo Tenéis La lista De los héroes Que podremos utilizar Evidentemente Obi-Wan Kenobi Anakin Skywalker Yoda Chewbacca General Grievous Conde Dooku Dark Maul Y Bosk Lo que no entiendo Es por qué no han metido Al emperador Pero bueno Ya veremos A ver qué pasa Con esto Qué más hay por aquí Esta oportunidad Es la oportunidad Perfecta para tomar El control De nuestros dos Nuevos refuerzos Los ARC Troopers De doble Empuñadura Y la Vibros War Que la maneja En la serie BX Comando Droid Y los héroes De la luz Y esto ha sido todo Ya veremos A ver cómo funciona Todo esto En gameplay Pero hay una cosa Que por lo que yo he entendido No me ha terminado De convencer Y es que No es un conquista Tradicional Sino que Por lo que se ve Va por fases O sea Habrá un conquista En una zona Y conquista O destruir un destructor Después Y creo que esto A mí No me termina de convencer No sé cómo será En la partida En el gameplay Como tal Pero habrá que ver Decidme en los comentarios Qué opináis De todo esto ¿Creéis que está bien Este modo así como está? ¿Creéis que es mejor Que vuelva El modo conquista Tradicional? Que es lo que pienso Pero no sé No sé cómo funcionará Esto en cuestión de Si gana uno Vas a un destructor Si gana el otro Vas al otro destructor Entonces no están Los dos destructores Como tal No sé cómo funciona esto Ya veremos A ver qué tal Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal Si no estáis Nada más Adiós